Bueno aquí estamos de nuevo, con otro super corto vídeo, pero wey, muchas gracias por todo el apoyo que se obtuvo en la primera parte, ya que sinceramente no creí que pasáramos de las 100 visitas, pero ya tiene alrededor de 3500 visitas, así que aquí les traigo otros colores más, que llegan a ser interesantes, y disculpen por la tardanza, ya que he estado muy ocupado. Este color puede contar con algunas similitudes con el color plateado, ya que va por el mismo rumbo, pero bueno la santa muerte de color dorado nos sirve para traer éxitos económicos y en los negocios, y los sueños que tengamos se harán realidad, claro siempre poniendo de nosotros. La muerte de color verde, se centra en la justicia o todo lo que tenga que ver con las cosas legales, por lo cual puede llegar a ser muy venerada por abogados, fiscales, entre otros. El color amarillo se caracteriza por ponerle una solución a todos problemas menores, que pueden llegar a agobiarnos. Se cuenta que el color natural hueso, es el que más se recomienda ya que al tenerlo este ayuda a mantener la armonía, la paz, en cualquier lugar que ésta sea colocada. El café es otro color que brinda muchísima protección al usuario, y nos elimina el mal que nos pueda dañar día a día. La santa muerte más curiosa que puede haber, y una de las mejores para finalizar esta segunda parte, es la santa muerte de los siete poderes, esta muerte tiene los colores. Dorado, plateado, cobre o gris, azul, morado, rojo y verde. Solamente mencionaré un color ya que los demás ya han sido mencionados con anterioridad, así que el color que falta es el morado, este sirve para los curanderos o chamanes, su color representa la transmutación, lo que hace esta muerte es cambiar lo negativo hacia lo positivo, tanto en lo espiritual como en la vida real. Bueno así finalizará esta sección ya que no creo que haya más colores, así que hasta el próximo vídeo. Y ahora si les traeré un vídeo cada semana.